Entraste por mi cuarto aquella tarde con un bolso cargado de paz y tus ojos inmensos revelaban los secretos que esconde tu morra y abro tu cofre de Pandora con tesoros que nunca conocí y entre todas las cosas que guardabas encuentro nuestra foto en el jardín y eres tú mi tesoro, mi princesa, mi corazón y en tu cofre de Pandora donde guardas tus tesoros guarda en él también mi corazón y debes saber que hoy mis ojos se nubian de sinceridad cuando tus ojos inmensos de princesa me regalan su felicidad Eres tú mi tesoro, mi princesa, mi corazón y en tu cofre de Pandora donde guardas tus tesoros guarda en él también mi corazón y eres tú mi tesoro, mi princesa, mi corazón y en tu cofre de Pandora donde guardas tus tesoros guarda en él también mi corazón y en tu cofre de Pandora donde guardas tus tesoros guarda en él también mi corazón y en tu cofre de Pandora donde guardas tus tesoros guarda en él también mi corazón